Pitbull Garage Después su base color En blanco Porque recuerden les voy a explicar el procedimiento Vamos a necesitar Un trozo de mezclilla De un pantalón De preferencia las bolsas de atrás Que es donde más viene la mezclilla más marcada Vamos a realizar Lo siguiente Después de aplicar nuestra base color blanca Vamos a aplicar lo que es Una base color En color azul marino En este caso pues Yo les recomendaría que lo hicieran En color azul marino Para que de un tono bien bueno Y se asemeje mucho Al tono de la mezclilla Si ustedes pueden ver aquí este es un pantalón Ya viejo, ya deslavado Pero aquí se sigue viendo el color azul Marino Esto es lo que se va a marcar En nuestra En nuestra pieza Después de la Capa blanca vamos a aplicar Una capa en color azul marino Pero no muy delgada Ni tampoco No muy gruesa Solamente vamos a aplicar una Porque al momento de que la apliquemos Obviamente no podemos dejar que se seque Para nosotros enseguida Colocar nuestra mezclilla Que vamos a marcar en nuestra pieza Y vamos a hacer esto La vamos a marcar A marcar perfectamente Y después la vamos a retirar Entonces no podemos dejar que se seque La primer capa De base color azul marino Para que este blanco Nos termine dando El efecto de la mezclilla Que es este azul marino Con blanco Ok Entonces este Ya les explique Más o menos lo que vamos a hacer Vamos a este A proseguir Ahorita se me va a hacer un poco complicado Porque estoy yo solo Pegue la pieza Con un poco de tape abajo Pero yo les recomendaría Que lo hicieran con Con alguien Para que ese alguien Pueda agarrar del otro lado La mezclilla Y así poderla Sostener Y ponerla exactamente En el Punto adecuado Ok Vamos a continuar 자 Más que Pueda agarrar �이 Pueda agarrar Puede ¡Gracias! 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 Este es el resultado como pueden ver quedó muy bien es un efecto muy 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 padre aquí lo pueden ver ya pues depende dependiendo de ustedes la parte del pantalón que quieran marcar en su pintura aquí ya nada más lo único que tienen que hacer es dejarlo darle unos minutos dejarlo secar y aplicar su clear pero si como pueden ver se ve muy 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 padre no sé a mí se me ocurre la idea de de ponerlo en una salpicadera de bocho por decir se puede poner todo completo el pues ahora sí que la mitad del pantalón en una salpicadera se veía padre en el famoso bocho jeans ¿no? o en una salpicadera de moto un tanque de moto incluso no sé tal vez pueden conseguir un pantalón un poco más pequeño y ponerlo de este lado y marcar de un lado este y del otro lado la otra ahora sí que la otra la otra pompa y ya se vería el pantalón completo es un efecto muy padre espero les les haya gustado recuerden suscríbanse al canal déjanos tus comentarios tus preguntas saludos y y ¡Gracias!